Bueno, tenemos mucho de qué hablar. Ahorita brevemente hablábamos de Galilea Montijo, ¿no? Ya desmintió al exnovio que tuvo. Bueno, el exnovio fue con Jorge Clarividente, le dijo él Oye, ¿sabes qué? Te hicieron brujería, por eso te va mal en la vida. Y es Galilea. Y entonces, él se lo dice a una revista de espectáculos, la revista lo publica en la portada. Ayer, Galilea Montijo se ríe del tema durante el programa Hoy, junto con Andrea Legarretas, y de que, ¡ay, pues ahora soy bruja! Y entonces, Galilea dice, pues que qué mala onda, porque cuando pasó lo de Bailando por un sueño, que él era su bailarín, el sueño era que su hermano, el hermano de él, volviera a caminar. Y Galilea pagó la cirugía, lo mandó a Cuba junto con su mamá, y él volvió a caminar. Entonces, lo que decimos aquí es, a ver, si es muy injusto, ¿no? Si hizo algo tan bueno en tu vida, si le regresó la salud en sus piernas a tu hermano, ¿cómo de repente te vendes y sales en una revista a decir que es bruja? ¿No? Pues a tirarle a la persona que alguna vez le hizo un gran favor, ¿no? Pues sí, está horrible. Está horrible que te traicionen de esa manera. Entonces, bueno, pues Galilea Montijo ya lo aclaró, ya salió y dijo, pues, ¿saben qué? Pues, ¿cómo ven? ¿Cómo ven? Yo le ayudé. Yo, o sea, y dice, si te hace falta chamba, si no tienes trabajo, si no tienes con qué vivir, porque es lo que él dice, que le va mal en la vida. Entonces, ella le dice, pues, yo te consigo trabajo, pero ya deja de hablar de mí. Agárrale la palabra, mano. Bueno, pues sí. A mí lo que me gustó es que Galilea agarró el toro por los cuernos de la nota, nada de correr, de esconderse, no sale y le dice, miren, esto es así. Es que siempre habla hasta cuando lo del libro salió, salió y desmintió y dijo y lloró y todo, pero siempre sale y aclara, ¿no? Sí, ella como que no me parece un personaje que se esconde, me parece un personaje bastante transparente en ese sentido. Entonces, bueno, pues Galilea Montijo, eso fue lo que dijo. Luego, por otro lado, también comentábamos de Fabián Lavalle que ya, este, a través de lo de Chisme No Like, resulta que en Chisme No Like compraron un video privado, íntimo, en las cuatro paredes de la intimidad de Fabián, en donde aparentemente estaba con varias personas y entonces empiezan a juzgarlo y empiezan a burlarse y empiezan a decir cosas muy desagradables de Fabián. Fabián agarra el micrófono de su programa, el Chismorreo de Multimedios, y dice, oigan, yo nunca he negado mis excesos, yo nunca he negado tener una vida de sexo y rock and roll, y ni modo, y la que eso. Y de que se extrañan. Y de que se extrañan. Y era lo que decíamos, nos parece que es algo muy común, que es algo que no tendríamos que estar escandalizados, no tendríamos que hacer señalamientos ni juzgarlo, cada quien hace en las puertas de su casa lo que le dé la regalada gana. Así de simple. Y quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, ¿no? Pero pues, ¿cuál pecado? ¿Cuál pecado? No, no hay ninguno. Estaba divirtiendo el señor en la intimidad, alguien tomó el video, lo vendió, lo regaló, o ve tú a saber qué hizo con él, pero era en la intimidad. Lo feo es que te estés metiéndote en la intimidad de la gente. Si hubiera estado en un lugar público o algo prohibido, digamos. Está más feo lo que ellos hicieron como conductores. Claro. Están más feo eso. Habla más de ellos y habla más de sus carencias en todo sentido, ¿no? Que de Fabián Lavalle. Que de Fabián Lavalle. Saludos, Fabián. Saludos a Fabirucci. No tiene nada de malo. Oye, Arturo Carmona. Arturo Carmona tuvo en su momento una relación con la chule Araceli Arámbula, ¿no? Este, yo me acuerdo que cuando yo le pregunté, me lo negó, ¿eh? Yo le dije, oye, ¿qué andas con Araceli Arámbula? Directote, le dije. Y me dice, no, para nada. Ah, porque Araceli se lo tenía prohibido. La negaba, porque ella le prohibía decirlo. ¿Tú crees que él no iba a querer gritar a los cuatro vientos? Ando con la chule, con Araceli Arámbula. Ando con una de las mujeres más bellas de este país, ¿no? Pero ella, ella, este, no, no le permitía. Yo me acuerdo que se lo pregunté y él un tajante no recibí en aquella época, que era cuando hacían la obra de teatro, Perfume de Gardenia, ¿no? Me acuerdo, iban, y venían a Chihuahua, venían al estado y entrevisté a Arturo y le hago esa pregunta de la que todo mundo hablaba y dijo, no, 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 no. Lo negó, lo negó, lo negó tres veces. Sí. Y bueno, ahora le preguntan a Arturo Carmona si él fue un cucaracho con Araceli Arámbula, porque pues ahora Araceli dice que Luis Miguel fue un cucaracho, ¿no? Entonces dicen, ay, será también el Carmona. Pero pues eso quiere decir que todos han sido cucarachos. También Sebastián Rulli, también deberían de preguntarle, pues ya con la vara que hay que medir a todos por igual, ¿no? Exacto. Pues mira, ahora le preguntaron también a Alicia Villarreal y dice, bueno, no sé por qué situación lo ha de haber dicho, lo del cucaracho. Ese comentario de R. Cucaracho, no sé si estuvo bien o mal, no sabemos qué fue lo que sintió o estaba sintiendo. Ella para poder referirse así. Está enojada, ¿no? Está enojada. Yo ya tengo mi teoría, yo ya dije aquí que mi teoría es que se ve tan contento Luis Miguel con su nueva pareja que siento que algo ahí le movió, porque nunca antes había hablado, pero también en estos 10, 11 años tampoco es que Luis Miguel había tenido una relación sólida. Se veía que nomás andaba con una y luego con la otra, pero ahorita es como, miren el mundo a Paloma, ¿no? Que así se llama su nueva pareja. Ustedes saben que Araceli tiene muy bien arraigado el personaje de Gardenia. Ojalá acepte, nos encantaría que regresara esto referente al posible regreso de la obra de teatro Perfume de Gardenia. ¿Qué tal? Órale. Entonces, pues él no sabe si fue rey cucaracho. Obviamente fue muy políticamente correcto y dice, pues yo ni sé ni por qué lo dijo, ni por qué no lo dijo, ni nada. ¿Cómo ves? No te preocupes, Arturo. No fuiste cucaracho, no fuiste rato. No fuiste nada. Ay, si te negaba. Te negaba. Te negaba, Arturo Carmona. Y luego ya después el Arturo negaba a la bebecha. Arturo aprendió bien. Aprendió, porque nos negaba a la bebechita. Diga, ay no, yo con ella. Y luego hubo otra que también negó, ¿no? ¿A quién? Otra, o fue otro, otro famoso. No me acuerdo. Acaba de salir una famosa diciendo que un famoso la negó. No me acuerdo. ¿En serio? Ay, no, no hagan eso. No nieguen a nadie. No nieguen. Todo aporta. Todo zumba. Es como la canción de Juan Gabriel, ¿no? Tú sigue olvidando, yo sigo recordando. Ándale. Qué bonita canción. Sí, mi Juanga, mi Juanga componía increíblemente. Sí, hombre. Que ya viene el aniversario, ¿no? El luctuoso de Juan Gabriel. Ah, sí. Agosto. ¿Qué van a hacer? Ay, leí en un lado. Va a estar Adida Cuevas aquí en Juárez. ¿Otra vez? Por ahí leí o vi un cartel donde dice Adida Cuevas, Juan Gabriel. Y como ya viene la fecha, seguramente. Sí, porque van a hacer algo por la noche, un desfile o algo así, pero nocturno. Yo leí eso. Sí, pues si es por la noche, nocturno. Sí, pero sí, o sea, pero un desfile nocturno. Porque nunca los desfiles son. Pues con el calorón. Siempre son de día. El calorón que hace, sí, por favor, en la madrugada. Sí, lo van a hacer, porque por eso. Bueno, oye, y luego José Emilio, el hijo de Mariana Levy, nieto de Talina Fernández, que de hecho, pues bueno, cuando murió Talina, ella tenía un distanciamiento de hace mucho tiempo con José Emilio y dijo que José Emilio se vendía a las revistas de farándula, ¿no? Sí. Que podía hacer cualquier cosa por dinero. Y bueno, pues el hijo de Mariana ahora vende tacos y chilaquiles, pues porque su herencia sigue en manos de alguien más. Oye, se va a tocar unos taquitos, ¿verdad? ¿Unos taquitos? Unos taquitos, sí. Ay, pero de canasta. A mí no me gustan los chilaquiles. De chilaquiles no los he probado. No, que no me gustan los chilaquiles. Ah, no te gustan. Ah, pero vende tacos de chilaquiles. Tacos y chilaquiles. Ay, sí, pues cómo, si todo es tortilla. Y entonces en una entrevista con Ventaneando habló de este proceso, pues que ha sido muy largo y que la verdad es un proceso desconcertante porque, pues se supone que Mariana había dejado todo listo, que luego, pues ya tienen la mayoría de edad, ya podrían cobrar esa herencia, ¿no? Pero hay un descontrol en ese tema, ¿no? Ajá. Hay un descontrol de que no les dan fecha de cuándo podrán pagarles su herencia, ¿no? Bueno, de acuerdo con el joven, la administración de Sumilla es la que no le está permitiendo pagar el adeudo, pues al parecer tiene que pagar todo o nada. Ha tenido que vivir solo en esa casa, se ha tenido que encargar de los gastos de esta casa que les mencionó. Hasta el momento el monto es de un millón doscientos mil pesos, pero al no dejarlo pagar es una deuda que va en aumento. El hijo de Mariana Levy dijo que para poder mantenerse él y mantener la casa, ha tenido que empezar a vender tacos de canasta y chilaquiles, pues el dinero que le dan de manera mensual como parte de un acuerdo con la juez no le alcanza para cubrir sus necesidades. Entonces, pues aquí todavía hay mucho problema. Imagínate cuánto tendría que trabajar para pagar un millón lo que debe. Y pues es un chavo que tiene dieciocho años, no tiene carrera profesional. La buena noticia es que doña Talina sí lo incluyó en el testamento. La mala noticia es que doña Talina en sus últimos días se quejaba mucho de que no tenía dinero. No, pero tenía dos casas. Pues sí, pero el mal del mariachi, ¿a cuántos no heredó? Sí, pues son dos hijos. Y nietos. ¿Cuántos nietos? Uy, pues quién sabe, ¿verdad? Porque cuántos tienen de parte de Coco y de parte de Patricio.